Hola a todos. Esta vez hablaremos de los primeros borradores de Return of Godzilla. Cancelados conocidos como The Resurrection of Godzilla. Y comencemos con este nuevo video. Godzilla poco a poco se estaba convirtiendo en un nombre familiar en todo el mundo, como King Kong o Superman. La obtención de capital extranjero también se estaba convirtiendo en algo común en el mercado de taquilla, y Toho era el pionero en una importante película de ciencia ficción que representó a Japón. Tomoyuki Tanaka se mostró inflexible en la creación de una película dirigida más a los adultos, después de que las películas de Godzilla de la era Showa se inclinaran demasiado al público infantil. Tanaka quería una película que recordara al Godzilla original de 1954, en el sentido de que el miedo a la guerra nuclear pero con un toque moderno. Así que realiza un borrador llamado Resurrection of Godzilla. En un instante, el monte Kisohontake entra en erupción violentamente, y Shinpei Muraki, fotógrafo de la empresa de noticias World Press, ve una gran silueta parecida a un dinosaurio. Mientras investiga el incidente, Muraki rescata a un excursionista, que sostenía una gran planta parecida a un helecho en sus brazos, y toma fotografías de la silueta mientras desaparece. En otra parte, un ovni se ve sobre los cielos de Shinsu Matsumoto, y un jet de la fuerza de autodefensa que llegó al área es destruido por un organismo parecido a un pterosaurio. Muraki se entera de este incidente y, después de ver a la gran criatura en sus fotografías, llega a la conclusión de que es monstruo. Su teoría es recogida por el laboratorio de biología de la Universidad T, y Muraki se encuentra con Akiko Inamura, una profesora asistente de biología y la misma mujer que rescató en Mountain Take. Ella le revela a Muraki que la planta que sostenía era una especie de helecho de hace más de 230 millones de años. Más tarde esa noche, Akiko le presenta a Muraki a su padre, el brillante Masao Inamura. Inamura es responsable de la creación de una planta de energía nuclear láser utilizando un superátomo llamado Ricanium para crear una nueva generación de centrales nucleares sin temor a la radiactividad. Sin embargo, el supernúcleo Ricanium también podría ser armado de manera muy efectiva, lo que obligaría a Inamura a mantener el proyecto en secreto. De repente, una noticia del desastre del barco de carga fletado Shigefukumaru circula ya que el barco desapareció en algún lugar del Triángulo del Mar del Diablo. Como el barco pertenecía al Instituto de Investigación de Energía Atómica de Kanto y se utilizó para verter desechos radiactivos en la fosa de las Marianas. Tras tanto, Muraki y Akiko buscan al misterioso monstruo de los Alpes y se escucha un rugido. Y se muestra una criatura con piel escamosa. Un dragón marino gigante que en el fondo de la presa de Kurollon. Después de un ataque por parte del gobierno, el dragón marino se revela, y Akiko, identifica a la criatura como la bestia dios del agua, una criatura sobre la que leyó en la literatura china. Por el interés de su madre muerta. La leyenda también describió a otros dos monstruos, una bestia dios mono y una bestia dios dragón, y se decía que estaban controlados por la poderosa bestia mágica llamada Bacan. Después del fallido ataque en contra la bestia dios del agua, la misteriosa criatura desaparece bajo el agua y la bestia dios mono aparece. Poco después, el dios mono desaparece entre los árboles, solo para que la bestia dios dragón vuele hacia los cielos, enfrentándose a las unidades enviadas al área y luego retirándose a los alpes. La aparición de los tres monstruos provoca un gran revuelo en Japón, y la primicia de Muraki junto con los comentarios de Akiko acaban ganando la atención. Más tarde, Akiko y Muraki son asignados a un grupo de trabajo de monstruos para cazar a los tres monstruos. Mientras tanto, Isao Kagami del barco perdido es milagrosamente rescatado, y describe una historia aterradora. Después de ser tragado en una caverna submarina, sus compañeros fueron brutalmente asesinados por plantas y aca los chupadores de sangre, mientras que Kagami se encontró con el cuerpo de una enorme criatura durmiendo en el mar. Al ver un boceto de la criatura, Inamura reconoce a la bestia como la Godzilla, y se une a un equipo de investigación para buscar al monstruo. Al llegar Inamura es atacado por un submarino nuclear de nacionalidad desconocida, la gente a bordo quiere su método de fabricación de Recanium. Pero el submarino, sorprendido por un arrepentido Kagami por sus errores de tirar desechos radiactivos. En otra parte, se descubre al dios mono escondida en un camión de los Alpes. Después de ser enterrado en escombros por el avión. Especializado super héroe upon flying angel, aparece la bestia dios dragón, solo para huir hacia el sur hacia el Godzilla. Los dos luchan en corto enfrentamiento. Antes de desaparecer en el océano, y Godzilla finalmente reaparece en la playa de Kujukuri, su objetivo es el instituto de investigación de energía atómica de Kanto. El ángel volador seguía buscando a Bakkan. La bestia dios del agua reaparece y en la pelea que sigue, las super armas son destruidas. De repente, la bestia dios del agua salta al cielo, transformándose en bestia dios dragón, y después llega al suelo. La criatura parecida a un pterosaurio se transforma en el L dios mono, lo que confirma las sospechas de Akiko de que el monstruo cambia de forma era de hecho la bestia demoníaca Bakkan de la leyenda china. Bakkan agota rápidamente a Godzilla, quien cae sobre el núcleo del reactor nuclear del instituto de investigación de energía atómica de Kanto. Pero la victoria de Bakkan no es para siempre. Ya que el cuerpo de Godzilla absorbe rápidamente toda la radiactividad liberada del núcleo. Godzilla vuelve y siguen peleando quien gana la partida en la lucha, y Bakkan es eliminado de una vez por todas por un poderoso ra... Después de que Godzilla regresa al océano, el mundo vuelve a entrar en pánico. Porque Godzilla va hacia Tokio, pidiendo el uso de su reycanium. Su plan es convertir el cuerpo de Godzilla en un núcleo gigante usando el superátomo y disparar un rayo láser desde un satélite militar para desencadenar la fusión nuclear dentro del cuerpo de Godzilla. Sin embargo, Inamura rechaza la apelación. Pero Godzilla reaparece en Tokio y la hija de en peligro. Akiko evita por poco la ira del monstruo, escapa a un sistema de drenaje con otros sobrevivientes y apenas supera un gas venenoso mortal liberado dentro de las alcantarillas. Akiko y su grupo intentan llegar a la cima de una montaña cercana usando un teleférico, solo para quedarse varados en el aire cuando un incendio destruye el generador de energía. Justo cuando toda esperanza parece perdida, Muraki llega en un helicóptero y rescata a los sobrevivientes, dejándolos a salvo. Pero termina gravemente herido después de que Godzilla explota el helicóptero con un rayo atómico. Sorprendentemente, tanto Muraki como Akiko sobreviven, Inamura recuerda a su esposa muerta y cede a la petición del gobierno. Godzilla es atraído con éxito a Bayonizer Ox usando plutonio y lejos de Tokio, y después de ser golpeado por pequeñas explosiones de Reicanium, un satélite militar desata su poderoso rayo láser, causando una fusión nuclear en el cuerpo de Godzilla. El cuerpo del monstruo explota en una enorme bola de fuego y desaparece de la vista. Y mientras todos los que observan a bordo de un barco. Inamura ve la ilusión de su esposa, y el científico cae muerto. Akiko se entera de que sus padres fueron víctimas de Hiroshima hace 35 años, y que su madre murió debido al envenenamiento por radiación, mientras que su padre sufrió por el resto de su vida y se volvió en físico nuclear y, encontrar un uso pacífico de la energía nuclear. Muraki consuela a Akiko, afligida por el dolor, y ambos leen las últimas palabras de Inamura en su diario. Godzilla es inmortal. Mientras haya una amenaza nuclear en el mundo, Godzilla será revivido muchas veces. En otro lugar, frente a la costa oeste de los Estados Unidos, donde están estacionadas las plantas de energía nuclear, el cuerpo gigante de Godzilla se eleva desde el océano. Tojo deshecho el borrador de Tanaka. Debido a una falta de fe en el proyecto, y también por el gran presupuesto que tomaría hacer la película. Pasarían dos años para que fuera retomado el guión, y en 1983 con varios cambios. Pero eso es para una segunda parte.